La tarde de este viernes, Michoacán se convirtió en el Estado número 29 en firmar el convenio de adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, impulsado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han pasado cerca de ocho años desde que comenzó la labor de introducir a los órganos jurisdiccionales la perspectiva de género, trabajo donde el pacto es solo punto de partida para hacer vigentes los principios de la igualdad entre hombres y mujeres, comentó durante su intervención la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos. Nuestra tarea alrededor de los compromisos que surgen del pacto no es de ninguna manera ociosa, ni mucho menos constituye un paliativo para dar salida a las hermanas del feminismo. La desigualdad existe y nuestro deber es, desde el ámbito de nuestro quehacer jurisdiccional, abandonar, abonar a su combate, hacer prevalecer los derechos de las mujeres a la par que los de los varones, de manera particular el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. La perspectiva de género para los jueces se convierte en una herramienta que tiene como objetivo ver interpretar los fenómenos sociales hombre-mujer, especialmente asumir una postura que sirva para advertir la influencia del género en la vida de las personas y cómo esta categoría trasciende las normas y la vida jurídica. La magistrada recordó que para alcanzar la igualdad sustantiva en México es necesario tomar en cuenta el rol que juegan los hombres y las mujeres en la vida del país. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó